Quisiera cerrar Aquellos momentos tan llenos de amor Si fuimos al cielo y viajamos al sol No hay excusas Si lo que quieres es venirte a explicar Fue tu culpa Y si me dejas no podrás regresar Fue tu culpa Y si me dejas no podrás regresar Y espero que lo entiendas muy bien María Fernanda Molina Orgullo de papá Fue lindo soñar y poderte sentir Tantas cosas que hoy ya me hacen sufrir Este sentimiento me puede matar Pero te lo juro te voy a olvidar Tal vez cuando encuentres tu felicidad Que si alguien que buscas te haga llorar Recordarás este pobre corazón Que hundido en tus manos se murió de amor Y si escuchas el sentimiento que emite mi canción Son tus dudas Con malos pasos sufrirás decepción No hay excusas Si lo que quieres es venirme a explicar Yo nunca te voy a olvidar Yo nunca te voy a perdonar Te juro que te voy a olvidar Yo nunca te voy a perdonar Te juro que te voy a olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.